Para Soda Record Esta nación Con cariño Con cariño para ti, para ti, para ti Y ahora ¿Qué cosa? Vuelvo yo ¿Qué cosa? Con mi estilo original Y el grupo América 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 va Chiquita Báilalo Porque se marchó No lo entiendo Si ella me decía Te quiero mi amor Cuanto más te quise Más te alejaste Hoy sufriendo estoy Por tu partido ¡Vamos a mi ser! Ay cariño Cuando volverás Amor mío Regresa ya Ay cariño Cuando volverás Amor mío Regresa ya Y la mano se ríe 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Para mis amigos de Bancurchi Para la gente de Jaén, Saíque Shimana Bancurchi Dónde están la gente Va a salir el tema Tónde están maninos Todo el mundo Y todo el mundo Ay Para mí es, para mí es Para mis amigos de Baycourt Sí Para mí es José Lino Muévete, muévete Para ti chiquita bonita Porque se marchó No lo entiendo Si ella me decía Te quiero mi Eliel Cuanto más te quise Más te alejaste Hoy sufriendo estoy Por tu partida Ay cariño Cuando volverás Amor mío Regresa ya Ay cariño Cuando volverás Amor mío Regresa ya Ay cariño Cuando volverás Amor mío Regresa ya Regresa ya Ay cariño Cuando volverás Amor mío Regresa ya La gente de Zona Récord La gente de Zona Récord La gente de La Olla La Mallecada Mi 4K La gente de La Olla La Mallecada La batería de Santiago Y chiquiño Polos de Zona Récord Polos de Zona Récord Polos de Zona Récord Polos de Zona Récord Llévalo mejor de ti Arriba la manino ¿Dónde está la gente Más de Zona Récord Zapatilla.b Más adelante Zona Récord Manas arriba ¿Dónde están las manos Arriba la gente Más de Zona Récord La gente de La Olla Que sabe